El compañero Eduardo Silvera, él se encuentra a las afueras de la Procuraduría General de la República, otro punto de donde inicia pues esta marcha, esta concentración, este día del trabajador. Adelante Eduardo. Así es, suje, la gente continúa acá concentrándose para parchar dentro de muy pocos minutos e irse inmediatamente a la avenida Urdoneta, específicamente a la esquina de Macarmelita, donde va a ser el punto final. Amigos, buenos días, por favor, su nombre y su apellido. Augusto Manrique. Señor Augusto, un anuncio importante, se aumenta el salario mínimo de nuestro país, uno de los salarios mínimos más altos de Latinoamérica. ¿Qué le parece este proceso que se da en nuestro país? Coño, me parece maravilloso, hermano. La verdad que el pueblo necesita eso, que le den el aumento porque las cosas están cada día más caras y con eso pues logramos emparejar la canasta familiar. ¿Qué le parece la preocupación gubernamental de que los ciudadanos, los venezolanos, los trabajadores tengan todas las condiciones para sentirse más cómodos en cada una de sus labores? Igualmente le digo, me parece maravilloso, hermano. Ojalá y las cosas sigan así y nuestro presidente nos siga apoyando a nosotros, el pueblo, y estamos con él hasta la muerte. Muchísimas gracias. Conversamos con otra persona por acá. Amigo, por favor, su nombre y su apellido. Eso marca. Señor, el día de hoy ustedes marchan en un proceso político, en un proceso económico de nuestro país, donde básicamente el presidente de la República ha anunciado un aumento, donde se recupera todos los procesos monetarios y laborales de los trabajadores. ¿Qué le parece estar viviendo justamente esto? Bueno, yo soy muy positivo, me siento orgulloso. Yo soy del municipio de Javier Lagrita, pero la cadena sabe que Camargo. El presidente ayuda mucho a todos los jóvenes, a las mujeres, a los hacianos, de la pobreza que hay en municipios y en Venezuela. De verdad me siento muy orgulloso estar aquí en Caracas, el primero de mayo de 2009, aquí con el presidente de la República de Venezuela, porque es un presidente obligado en toda Latinoamérica de Venezuela, donde ha ayudado a la candida, a los municipios, a los obreros, a los trabajadores y capricinos. De verdad, un saludo revolucionario, presidente de la República, aquí, Neson Manuel Márquez, presente, que ha costudiado en el año 1998 con él, y ha acompañado. Patria, socialismo, muerte de Cerem. Un saludo a la cadena de que Camargo, el jefe de la zona educativa, se llama Liceo Bolivariano Capitán Comunero, Juan José García Edebia, que fue el segundo lugar, primero aquí en Caracas, y el segundo lugar es el municipio de Obre de La Grita. Muchas gracias, conversamos con nosotros los señores. Amigos, el día de hoy, primero de mayo, usted acompaña a un grupo de trabajadores marchando por las reivindicaciones y apoyando todo este proceso económico y laboral que se da a nuestro país. ¿Qué le parece, por favor, su nombre su apellido? Bueno, mira, este es un proceso muy bello y hermoso. Bueno, nosotros estamos aquí como siempre, acompañando y apoyando al comandante Chávez con toda su política, porque tenemos un proceso de inclusión. Todas aquellas propuestas que han hecho los escuales, que han hecho los fascistas, se les ha venido cayendo porque ellos estaban planeando que el comandante iba a devaluar la moneda, no iba a dar aumento a los trabajadores. Y hoy en día salimos, un primero de mayo más, a decir, comandante Chávez, felicitaciones, siga adelante que nosotros lo acompañaremos. Rodilla en tierra, misión milagro presente. Eso es así, comandante, por usted y por todos los beneficios que tenemos. Y ahora, con mucha alegría y mucha gallardía, estamos marchando. Y un saludo a aquellos pobres pueblos que hoy en día han perdido sus puestos de trabajo, su frente de trabajo, su vivienda. Son compañeros trabajadores como nosotros y desde aquí, desde Venezuela, referencia para el mundo. Junto con el comandante Chávez, un gran saludo a esos pueblos trabajadores que sigan con la fe y la esperanza que el capitalismo será sepultado. Muchísimas gracias. Conversamos con la mujer venezolana el día de hoy presente. La mujer venezolana ha sido reivindicada en nuestro país. Una reunión a la luz que ustedes lograron por mucho tiempo y el presidente los tomó en cuenta. Además de ser mujer, soy educadora y estoy muy agradecida con nuestro comandante con Rafael Chávez Frías por ese firme del contrato colectivo de nosotros los educadores de todo el país y por las reivindicaciones de todas las mujeres de este país. Tenemos aquí también nuestra alcaldesa del municipio de Candelaria del estado de Trujillo, la señora Carmen Helena Benítez. Señora, el día de hoy en el mundo se vive una crisis económica. Sin embargo, el presidente de la República ha dicho que estamos blindados ante ello. ¿Siente usted que esa crisis no ha llegado a Venezuela? No. Con la ayuda de nuestro presidente y de Dios Todopoderoso, eso no va a llegar. Y estamos más fuertes que nunca. Este país está más fuerte que nunca. Muchas gracias. Conversamos con otra señora. Amiga, buenos días. Por favor, su nombre y su apellido. Mi nombre es Leonor Mantilla Torres, pertenezco al municipio de Pedro María Ureña y estamos agradecidos con el alcalde que tenemos en el Zombecerra y estamos muy inconformes por el gobernador y lo que... Señora, el presidente de la República ha anunciado un incremento del salario mínimo tan esperado para todos los trabajadores. ¿Qué le parece que se tomen estas medidas? Sí, está muy bien. Le damos gracias. De verdad, porque lo vamos a necesitar, pero lo único que no queremos es que si nos van a subir el salario, no nos vayan a subir y nos vayan a incrementar lo otro, porque está muy... de verdad que la canasta está muy alta. Bien, amigos televidentes, palabra de las personas que se encuentran acá en este punto y ellos de aquí y ustedes saben que en muy pocos minutos se van a trasladar hasta la espina de Carmelita, así que muy pendiente cuando inicie este arranque desde este punto. Volvemos nuevamente a los estudios de la noticia. Muchísimas gracias a nuestro compañero Eduardo Silvera por esta información a través del Sistema Nacional de Medios Públicos de nuestras batallas. Ustedes están viendo cómo están avanchando esas marchas o cómo están avanzando estas concentraciones para iniciar esta marcha en honor al Día del Trabajador. ¡Gracias!